Estamos jugando en casa hoy, ¿eh? Ya te digo, qué ilusión. Qué gusto, qué ganas de teneros aquí, de verdad. Jo, yo no me tiene que salir nada bien, puedo hacer lo que quiera. Mira. Oye, si se te ocurre cualquier ideaza, ahora mismo la ponemos en práctica. Tú ya sabes cómo funciona el equipo. Totalmente. Oye, ¿tú la ves, Javier, cuando hace la sección a Marta? Siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre. Si te pregunto por alguna de sus últimas ideazas... Venga, venga. Venga, va. Dale ahí fuerte. Marta, sóplale. La última vez que vine, la primera pregunta fue nuestra fecha aniversaria y me equivoqué. Os imagínate. Ay, pues a partir de ahí... Pero una, la última que te hice con una toalla. Eso ha sonado bastante mal. ¿Quieres aclararlo, Marta? No se acuerda, ¿eh? No se acuerda. Con la toalla. Ah, sí, hiciste un muñequito de algo. Un pajarito, una salchicha, un... Claro, no. A ver, yo entiendo que Javier no esté viendo la sección o no prestandole demasiada atención porque estará, pues, escribiendo cualquier otra serie. También, pero la verdad que la veo, pero como me quedo nubilado mirándola, no puedo ver lo que hace. ¡Oh! ¡Qué rompí! ¡Qué rompí! ¡Qué rompí! ¡Qué rompí! ¡Qué rompí! ¡Qué rompí! Bueno, a ver, que se acaba de...